Bienvenidos a Viajeras del Sonido. Exploramos la música a través de los viajes buscando nuevos sonidos para crear nuevas canciones. Acompáñanos en esta primera aventura. Este día a Hamaras acaba de comenzar alucinante. Estamos en camino pero encontramos un lugar muy, muy, muy lindo y el cual vamos a ver qué hay adentro así que sígamos. Mami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mamita? Buenos días. Gracias mamita. Buen día, buenos días. Hay un lindo gruadito, voy a sacarme para que puedan escucharme mejor. Hemos venido, hemos caído aquí de casualidad, viendo su arte, pero saben sobre todo me dijeron que aquí las mamitas cantan, así que vamos a ver cómo fluye todo eso. Ya empezaron a cantar, hay que ir a ver. Para mí esto es un lujo, poder escuchar esto en vivo. La canción se trata en esta época del lampio de papa. Y entonces cuando vamos a la chacra, las mujeres al mediodía, llevamos el almuerzo, la merienda. Y entonces hacemos comer a los trabajadores y entonces después de comer nos servimos la chicha. La chicha. Entonces después de comer, de tomar un poco de chicha, cantando, bailamos. Con el señor que lanzó el primer surco, con él. Entonces lo llamamos, señor capitán, lo llamamos. El capitán. El capitán. Ah, bien. Que manda, que manda a los trabajadores. De eso es lo que trata la canción. Mamita, muchas gracias. De verdad para mí ha sido un honor poder escucharlas en vivo. Ahora sí, yo creo que vamos a grabarlo. De verdad que es increíble lo que acabo de grabar. Tienen que escucharlo, ya van a saber lo que va a salir. Vamos a grabar los soniditos. Vamos a grabar los soniditos. Vamos a grabar los soniditos. Todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve y todo lo que respira y todo lo que vive. Todo lo que se mueve y todo lo que respira y todo lo que vive. Que alucinante experiencia, de verdad. Aquí con las mamitas de Jorge Yigya. Ya nos estamos despidiendo de ellos. Ya vamos a escuchar también lo que saldrá de esto. Chao. Un chao. Un chao. Un chao. Un chao. Hay un lindo acabamos de llegar a Maras. ¿Y qué hay en Maras? En Maras tenemos las Alineras, Moray, muchos centros arqueológicos, pero por sobre todo hemos venido a buscar a los músicos tradicionales de aquí. Me dijeron que hay unos grandes músicos que tienen un legado increíble, así que vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Habrá nuevos instrumentos, tú crees? Me dijeron que hay un Pampa Piano que está en una iglesia, que no se puede entrar, pero vamos a ver si podemos entrar o podemos hacer alguna toma desde adentro. Pero es algo que siempre he estado buscando y creo que se va a lograr. Con mucha fe, con mucha fe. Gracias, mamita. Gracias. Bueno, esta casa fue en vida del señor Manuel Jesús Vera López, a quien se le denominaba como el jilguero de Maras. Una de sus canciones más reconocidas a nivel nacional fue Puñales, la canción que denominó para las autoridades y para que ya no haya corrupción. Una de las costumbres también en nuestro distrito de Maras es que para poder adquirir los pozos de sal, cualquier persona no lo puede adquirir. Simplemente lo puede adquirir por herencia o si no por yerno de Maras. Y para ser yerno de Maras tienes que ser forzudo, pues, si no vas a ser forzudo, hay medio camino, te vas a desmayar. Este es el quintal de sal que pesa como una tonelada y apenas el burrito trae de un costal en costal. Si desean lo pueden cargar, a ver quién puede. Aquí el jabocito quiere ver si es digno de una marasina. Vamos a ver si hay una marasina, a ver si me hace caso. Si vas a cargar las alas vas a ser digno de una marasina. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que te ayuda a cuento. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. A la espalda, a la espalda A la espalda, a la espalda Agancho la cabeza Sí, sí, sí Sí, sí Vamos, vamos Vamos bailando Vamos marajica, llévalo, llévalo Acuérdense, acuérdense, acuérdense Acuérdense, acuérdense Acuérdense, acuérdense Yo no puedo Adiós Para acá ¡Ah! Ah, no, si la hago, ¿eh? No, no, se te va a ir ¡Ah! Lo hice Hay que ponerlo bien, nada más y ya Estoy digno de una marasina porque ya esté casado De verdad, sí pesa bastante De verdad es un reto Y bueno, para que se... Me toca ser yerno Para ver si es digno o de... O de heredar este... ¡Ese legado! El legado, pucha Cuesta, pero bueno Si quieres un espacio en las salineras tienes que ponerte a danzar con este quinsal de sal. Luego de esta locura que nos dejó destruidos, nos iríamos a un lugar hermoso para captar la esencia de Marastikachae. En estos momentos estamos en camino hacia Checo, que ha sido un lugar de experimentación agrícola y está considerado como una refrigeradora hecha por los incas. En este momento una de las cosas más importantes es que el jaguarcito va a ser la pose de bandán. ¡Más, más, más! Karol es una joven marasina que se siente orgullosa de sus raíces y hoy nos compartirá su arte. Desde la tierra de maras, tierra acogedora de turistas extranjeros y nacionales, donde el tiempo se detuvo y la experiencia comienza. Esta canción es en Quechua. barro o abrazo o paraender a las nters. Que se siente orgullosa de su vida. Alcóatl es una üfasca en la edad en la edad en la edad. Y el señor que se siente orgullosa de sus raíces ybande. Todos estamos en la edad. Los frutas de su vida. Están listos de los verdades o en la edad en la edad. Los frutas de sus raíces y conservan los verdades. Sonidos de tu sangre. Se siente orgullosa de sus raíces yiendo sus raíces y nuevas obras de sus raíces. Seguiríamos este viaje con la presentación de músicos marasinos en la iglesia de San Francisco Pero esta aventura nos traería una gran sorpresa Los músicos se habían ido a tocar un funeral en otro pueblo Y tenemos que ir por ellos A Tío Bamba a traer un musiquito Y los otros musiquitos han escapado de un entierro, dice Tenemos que traerlos Hemos llegado a... ¿Cómo se llama? Maguaipampa A buscar a los músicos que tienen que tocar Hace media hora tenían que estar en la iglesia de San Francisco Encontramos a los músicos Esto es ahorita un entierro, entonces los entierros en los Andes No es como a veces lo concebimos en la manera como en la ciudad Aquí cuando uno muere en realidad nunca se va Siempre está haciendo algo Los abuelos, los ancestros siempre quedan en el alma de todos los demás Y una de las cosas que aprendí es que Las canciones que se supone que deberían ser para funeral Terminan siendo un festejo Un festejo que Lleva A pensar y creer Que de verdad este plano Es simplemente Un paso Y lo más grande Está en En el infinito A donde vamos Y a donde todos vamos a llegar Ahora sí estábamos completos Y nuestra última experiencia musical Nos esperaba en la iglesia de San Francisco Allá vamos Ahora vamos a hacer música Hacer música Como debe ser Todos los músicos más importantes de Maras están reunidos aquí Y qué honor haber podido escucharlos y hacer el registro de todos ellos Estoy aquí en el Cusco con la misión de armar mi disco inspirado en esta hermosa ciudad y sus sonidos Seguiremos en este viaje de exploraciones musicales junto a ustedes Nos vemos desde cualquier parte del Cusco en un siguiente capítulo de Viajeros del Sonido ¡Suscríbete!